Bienvenidos nuevamente a Espacio de Mujer. El día de hoy estamos cerrando este ciclo de apertura en durante estos 15 días hemos tenido expertos que han compartido con nosotros mucha información y yo sé que tú estás allí ansioso por saber qué tenemos el día de hoy pues hoy en hablemos de sexualidad como siempre nos acompaña alessandra martínez desde chicago la bienvenida nuevamente alessandra iniciamos nueva temporada aquí en espacio de mujer ya extrañaba cómo están muy buenas noches un placer saludarlos desde chicago Illinois y gracias mi queridísima claudia siempre un placer y un honor poder conectarme con tremenda mujer gran líder de nuestra comunidad en todo eeuu en enfocada vaya o localizada más bien en florida pero se escucha por todos lados se debe por todo este todo donde donde haya internet ahí puede estar clave gasperini y todo su equipo de espacio de mujer gracias alessandra la verdad que extrañaba conectarme online te cuento que en la semana pasada que hicimos la apertura el día martes 16 de marzo pues después de tres meses que no 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 estaba en vivo porque me tomé mi tiempo de estar fuera de las redes sentía uno rumigueo sentía una ansiedad tenía una adrenalina millón y creo que eso es parte de lo que disfruto cada vez que salgo en vivo porque esa sensación de estar vivo dentro de ti que es un gusanito y me gusta cuando me conecto contigo porque tenemos siempre temas interesantes que compartir cada vez que conversamos bien sea me comparte a algún algún alguna habilidad o algún alguna ventaja que pueden tener las personas que están alrededor bien sea dentro de un spa bien sea en el bufete de abogados o bien sea en la educación financiera porque siempre estás colaborando con la comunidad pero hoy vamos a hablar de sexualidad porque eso es una expertise que te corresponde muy bien y en la cual has venido trabajando durante mucho tiempo y el tema que decidimos yo digo por todo lo que hemos venido viviendo este 2020 y evidentemente este 2021 que en 2021 que entra pero con pie y con una pisada fuerte así que vamos a ver qué tanto nos hemos reinventado porque nos reinventamos en nuestro hogar en cómo manejar a nuestros hijos a nuestros esposos a cómo manejar la dinámica dentro de casa en el cual tenemos que compartir los tiempos laborales con los tiempos familiares entonces qué tan creativos podemos llegar a ser a la hora de reinventarnos incluyendo también el sexo ahí es donde tenemos que buscar las maneras en primera vamos a aceptar y asimilar nuestra nueva forma de vida nuestro nuevo estilo de vida porque estamos acostumbrados a que nos veíamos ciertas horas del día nada más con nuestra pareja pero en cuanto se vio el trabajar desde casa el tener que compartir más tiempo con la familia y con nuestras parejas ahí es donde descubrimos esa otra parte de nuestra pareja que teníamos totalmente en el abandono o teníamos completamente desconocida cualquiera de las dos vertientes y ahí es donde de alguna forma una servidora busca la manera de poder colaborar de alguna en unos medios digitales para poder llevar el mensaje de que hagamos el amor y no la guerra porque desafortunadamente y te lo digo como una estadística que se lleva a nivel mundial desafortunadamente esa esa convivencia del día a día que se hizo más estrecha entre los matrimonios entre las parejas de de hecho aún con que no sean casadas ahí se vieron afectados el convivir mucho tiempo juntos ahí es la preocupación de por favor y de pedirles que prevalezca la unión en familia que prevalezcan esas parejas unidas y buscamos la manera de poder darles tips y compartirles información que puedan ser de ayuda para que puedan mantener la llama del amor viva y en el aspecto sexual no podía ser la excepción porque por ahí es donde se arreglan muchos de estos conflictos porque pudiera ser tenso todo el día a día con las actividades de llevar a los niños traerlos o obviamente ahora no los llevas y los trae todo el mundo tienen diferentes maneras muchos tienen a los niños en casa entonces imagínense que poco tiempo queda de de privacidad en pareja el que estando nada más a lo mejor en una pareja una pared perdón de distancia que los pueda separar en el que te puedas ver más horas ahí con la pareja es donde se está conflictuando como reinventarnos en el sexo claudia empezando por romper con la rutina si ya estamos viéndonos y estamos conviviendo más horas de las habituales y no nada más nos queda la noche entonces tenemos que hacer uso del tiempo que ya tenemos con nuestra pareja que ya es demasiado y vasto vamos a reorganizar nuestro nuestras tareas del día a día nuestros hábitos con desde el desayuno desde la comida y la cena ya ven que hay esas problemas colaciones esas comidas que se dan entre comidas que nos recomiendan mucho llevarlas a cabo porque no empezar a hacer una listita de poder llevar a cabo porque no entre entre lapsos de horario en el día en que te puedas darle un arrimón a la pareja porque no porque no romper con el horario nada más nocturno para tener este esa intimidad con tu pareja porque no empezamos con romper esos ciclos de hábitos de que solamente para tener sexualidad con tu pareja sea en la noche porque no lo podemos agarrar como entre comidas entre entre varias como se dice varias veces al día porque no decirlo porque no está de más y no nada más porque no dejarlo para el postre exacto como colaciones así como usted desayuna con mi cena y de repente para que no caiga en un mal hábito tiene que comer alguna frutita entre esas tres comidas porque no lo mismo porque no nada más atragantarnos de sexo en la noche sino que hagamos el espacio de que podamos repartir esa intimidad con nuestra pareja en el día esa sería una de las propuestas que podamos tener esos acercamientos íntimos con nuestra pareja porque se te olvidó aquella vez que te robó esa nalgada de repente se te olvidó ese beso cultivo ese abrazo que de repente no te esperabas por la espalda porque no retomar todo eso que habías dejado de lado eso sería reinventar no sería de retomar nuevamente eso que te hizo prenderte y tener esa conexión con tu pareja no sí y yo creo que una de esas de esas cosas es hacer un poco de 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 búsqueda en tu interior que fue aquello que te enamoró que fue aquello que te te encendió y tú provocar también aquello que le gustaba desde 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 que empezó la relación yo sé que muchos muchos casados por muchos años y los hijos y los chicos y las ciertas responsabilidades pero sí considero que hay 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 una justa intención de conservar una relación y más en la parte sexual porque como bien lo dijiste al inicio todo ese ciclo que puedes tener el día a día pues lo complementa lo que es en la intimidad del momento en que están juntos en el momento en que pueden hasta llegar a compartir alguna buena noticia dentro de la misma intimidad y continuar con este juego no yo creo que sí definitivamente además que los tiempos se prestan alessandra para que podamos quizás cambiar nuestra forma de enamorar a la pareja si bien antes salíamos y podíamos tener una vida social bastante extensa poder ir a un restaurante ir a un concierto tú sabes había esta esta apertura que te permitía pues conquistar o o o mantener esa sorpresa dentro de la relación podemos jugar con cosas bien interesantes este están los parques la verdad que poderse tomar el tiempo yo estuve buscando información y la verdad es que sí mira hay tantos parques donde puedes llevar una pequeña manta y poder armar un picnic donde te puedas sentir rico con contacto con la naturaleza y a la misma vez estás haciendo un lazo con tu pareja bien puedes incluir a tus hijos creo que buscar estas alternativas y hasta dentro de la misma casa alessandra que es bastante importante que esta chispa también sea proyectada dentro de ese ambiente dentro de este hogar en donde se está conviviendo conviviendo para que pueda ser agradable de ahí de romper esas cadenas tan 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 fuertes que se hacen los hábitos que rompen que caen en rutina y a veces llega el tedio ya se aburren y ya descubriste cosas que no te gustaban de tu pareja y entonces ya vienen los rompimientos las diferencias y muchas situaciones que pues no nos no nos agrada compartir de ahí es que que parte el romper con la con la rutina y el segundo tip también que te pudiera yo proponer es porque no te atreves a probar esa pose que tanto trabajo te costaba porque no te ejercitas a lo mejor en la intimidad de cuando haces un poquito de ejercicio y poder ejercitar esa parte del cuerpo que no estabas acostumbrada a usar tanto en la intimidad para poderla poder llevar a cabo una nueva posición con tu pareja porque no tratar de inventarse una nueva postura tú y tu pareja que te parece que te acomode pero aparte sientan sientan rico y que la hagan parte de romper ese esa rutina de la palusa llevaban invéntense nuevas posturas atrévete a hacer nuevas posturas si no estabas ya tan habituada o no te atrevías a hacer alguna porque siempre caías en la rutina de lo mismo pero claro era porque era el fin de que se se sintieran cómodos y no te casas porque no agarrar y hacer un poquito más de ejercicio ejercitar la cadera ejercitar los muslos las piernas esas áreas que siempre se prestan para poder pues sí ejercitar y poder tener bien activas bien acondicionadas bien en condición perdón es la palabra para llevar a cabo por cierto alessandra déjame comentarte algo que es importante tampoco se pongan inventar y hacer marionetas o formas que no puedan manejar y resulten lastimados tampoco es nuestra intención pero sí definitivamente sí definitivamente el hecho una machincuepa o algo complicado no y luego a determinada edad luego los calambres juegan rudo ahí hacen un papel muy bochonoso también haciendo un poco graciosa de realmente el contenido porque porque es que sí se ha prestado algún momento en que han hecho alguna postura que realmente pues quedan algunas lesiones porque no son no son bien realizadas además que no somos atletas pero interesante porque eso te da la oportunidad de poder ser más flexible mucho más abierto mucho más espontáneo a cualquier otro movimiento que quisieras explorar en la dentro de las posiciones porque si te pones a explorar empiezas a descubrir un montón de posiciones según la conveniencia de la persona no creo que creo que es es interesante este punto nos vemos en el próximo vídeo